Bienvenido a ADN Deportes. A lo Messi. Christopher González picó el balón para anotar un golazo de penal. Mientras se define su futuro, maneja ofertas de la U y Alianza Lima, Christopher González anotó un gol de penal a lo Panenka en el duelo entre Aladalá y Albuquiria. Marcelo Martins podría llegar a universitario para el centenario, según prensa extranjera. El periodista paraguayo Bruno Pont informó a través las redes sociales, que el atacante de 36 años terminó su vínculo con Independiente del Valle y no seguirá más en el cuadro ecuatoriano. Ante esta situación, el comunicador indicó que su futuro estaría en Universitario de Deportes. Marcelo Moreno Martins no seguirá en Independiente del Valle. Terminó contrato y no le renovarán. En 26 partidos marcó 4 goles. Su futuro estaría en Universitario de Perú, escribió en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina